Y ahora vamos, ahora vamos directamente con el ingeniero Alberto Hernández Sunzón, jefe de meteorología del grupo Fórmula, porque hay mucho movimiento, ha llovido en todo el país, está viviendo en el golfo, en fin. Ingeniero, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Bueno, sí, un temporal importante de lluvias, ya lo comentábamos en los días pasados que se venían lluvias realmente extraordinarias y el día de hoy inicia el otoño, Joaquín, y con esto un cambio en la dirección de los vientos, ahora son vientos secos del noroeste, sin embargo, sí se esperan condiciones inestables con chubascos y tormentas, sobre todo en este sector de Tabasco, Chiapas, Puebla, el Valle de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Colima, y Jalisco. A lo largo de este sector, de este corredor, tendremos el día de hoy tormentas fuertes, pero se espera la llegada de un fuerte frente frío, Joaquín, veintiocho, veintinueve de septiembre, en lo particular, la atención para Tabasco, desde la zona de frontera, Paraíso, Sánchez, Magallanes, que es en esta franca donde se encuentra la terminal de Dos Bocas en Tabasco, se esperan acumulaciones para los próximos quince días, entre cuatrocientos y quinientos litros por metro cuadrado, de acuerdo a... ¿Eso es mucho o es poco, ingeniero? Danos una idea. Es muchísimo, Joaquín, con decirte que para esta tormenta que afectó en fin de semana en la zona Paraíso, llovió cien milímetros. Entonces, esperamos cuatro veces más en esa zona, claro, acumulado a lo largo de los próximos quince días, este temporal será en forma de intervalos, ya hay que acordarnos de que con el otoño vienen tantos sistemas tropicales, pero sobre todo los frentes fríos. Al interaccionar ambos, podríamos estar esperando lluvias realmente importantes, porque cuando levanta un frente frío, Joaquín, viene toda la humedad y hace el efecto de cuña, se levanta toda esa inestabilidad y llega a alturas considerables de la nubosidad y entonces por eso tenemos lluvias bastante importantes en esa zona del país es donde vamos a ver en los próximos quince días que se va a incrementar la lluvia. Y ahora, Joaquín, con la llegada del otoño-invierno, con el fenómeno de la niña, ya tenemos establecida la niña con base en la ANOA, en la Agencia Atmosférica y Ambiental de Estados Unidos y la Organización Meteorológica Mundial, acaba de indicar que ya vamos a tener un ciclo de la niña y las condiciones en la niña se vuelven más extremas, más seco norte del país, es decir, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, y más húmedo, más lluvioso, el sureste del territorio nacional. Tanto así que hemos visto ya con la niña una reactivación en los ciclos tropicales del Atlántico y una disminución en el Pacífico. Esto es normal cuando tenemos un fenómeno de la niña, Joaquín. ¿Cuál es el fenómeno de la niña, ingeniero? Tenemos ya el enfriamiento a lo largo del Pacífico Ecuatorial. Todo lo que es esa franja que va desde el Ecuador, Perú, hasta el Pacífico Central, se enfría drásticamente, el umbral es 0.5 grados por debajo de lo normal. Ese enfriamiento conlleva cambios en patrón de circulación tanto oceánicos como atmosféricos. Y se correlaciona con cambios también en los patrones de circulación de la atmósfera. Entonces, en el Atlántico se incrementa la actividad de lluvias y de ciclos tropicales y en el Pacífico se disminuye la cantidad de huracanes. Entonces, el presidente decía esta mañana, ingeniero Hernández, solo el presidente decía esta mañana que en Tabasco llueve mucho en septiembre, bueno, pues en la Ciudad de México también, ¿no? Así es, está mal dicho incluso decir atípicas, porque son frecuentes que llueve más en Tabasco en septiembre y octubre, igual en el Valle de México llueve más en septiembre. La cuestión aquí es lo extraordinario, cuando pasa de umbrales realmente de riesgo. Sí, llueve y se infiltra mucha cantidad de lluvia en Tabasco, y lo sabemos, pero al ser un terreno tan bajo, es susceptible de inundaciones repentinas, y sobre todo cuando son por un frente estacionario. Ya lo hemos vivido en algunas temporadas importantes, en que el nivel de las aguas en Tabasco se ve elevado también, sobre todo en esa zona postera, porque no permite que los ríos de Luzumacita y Urijalba, pues vayan hacia hacia el Golfo de México, y más cuando tenemos una baja presión generada en esa zona. Entonces, es lo prolongado en que no se llega a infiltrar esa esa agua al terreno. Entonces, ingeniero Alberto Hernández, son bien en días difíciles, pues digamos septiembre y octubre difíciles para Tabasco, para el Valle de México, pero hablaste de un corredor. Sí, todo un corredor, aunque si bien el día de hoy se esperan chubascos menos organizados, lo que se prevé para los próximos días es el que viene un corredor importante debido a la llegada de un fuerte frente frío proveniente de los Estados Unidos, veintisiete, veintiocho, veintinueve, y hasta el treinta de septiembre, sobre todo en esta zona Tabasco, sur de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Península Yucatán, el mejor, en menor medida, y la zona central, Valle de México, de ahí hasta el Jalisco, todo ese corredor, vamos a ver una 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 cantidad de lluvia importante, y también cabe resaltar el norte del país, allá en la zona de la presa de la boquilla, lluvias por debajo de lo normal, incluso ya aire seco, ya no va a estar lloviendo en prácticamente todo el norte del país, y también comentan que los centros de dejan lluvia, allá en Chihuahua, no todos, Joaquín, no todos los centros dejan lluvia, al contrario, estaríamos esperando una disminución considerable de las precipitaciones. Lo que no son buenas noticias para el conflicto que hay de entrega de agua a Estados Unidos. Gracias, ingeniero, te mando un abrazo. Un abrazo, Joaquín, buenas tardes. Muy buenas tardes, agridero Alberto Hernández, un son jefe de meteorología de Grupo Fórmula, o sea que las escenas que vimos de los bocas las vamos a seguir viendo, ¿por qué? Por las lluvias fuertes, que no atípicas, sino típicas de septiembre y octubre, en esta franja que señaló el ingeniero Hernández Sonzón, que va desde Tabasco, el sur de Veracruz, Oaxaca, el Valle de México. Así que hay que estar alertas.